Eres la ilusión de mi vida, eres la luz que alumbra mi ser Triste sería el día en que tú te marcharas, sin ti no viviría más Eres la ilusión de mi vida, eres la luz que alumbra mi ser Triste sería el día en que tú te marcharas, sin ti no viviría más Oye negrita linda, tú eres toda mi vida No me dejes cariño, no te quiero perder Oye negrita linda, tú eres toda mi vida No me dejes cariño, no te quiero perder Eres la ilusión de mi vida, eres la luz que alumbra mi ser Triste sería el día en que tú te marcharas, sin ti no viviría más Eres la ilusión de mi vida, eres la luz que alumbra mi ser Triste sería el día en que tú te marcharas, sin ti no viviría más Oye negrita linda, tú eres toda mi vida Oye negrita linda, tú eres toda mi vida No me dejes cariño, no te quiero perder Oye negrita linda, tú eres toda mi vida Oye negrita linda, tú eres toda mi vida No me dejes cariño, no te quiero perder 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 ¡Gracias! 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 Yo recuerdo que son dos claveles Ay Mayra, qué lindas flores Y en San Francisco tú me regalaste Ay Mayra, de mis amores Por eso nunca voy a olvidarte Y así me encuentre lejos, muy lejos No te preocupes que yo no dejo Mi corazón que deje de amarte Y los cabelitos son tú y yo, yo y tú Y los cabelitos son tú y yo, yo y tú Y los cabelitos son tú y yo, yo y tú Y los cabelitos son tú y yo, yo y tú A mi gente de Chirre 2 Rancho de Teca Y nuestro amigo Francisco Álvarez Eres una beca palomita que siempre vuela solita En busca de ese pichón Y no me explico si eres tan bonita Y dímelo tú palomita si necesitas calor Yo pudiera hacer lo que tú quieras Mi preciosa palomita Mi cariño y mi pasión Si ya no quieres volar solita Si ya no quieres volar solita Mi querida palomita Mi corazón ¿Se la sabe? Mi palomita Me vuelva y vuela sin descansar Si ya no quieres volar solita Mi querida palomita Mi palomita Me vuelva y vuela sin descansar Si ya no quieres volar solita Mi querida palomita Mi querida palomita Mi cellulita Si ya no quieres volar solita Mi Cuidado Si ya no quieres volar solita Mi Eres una blanca palomita que siempre vuelas solita en busca de su pichón Y no me explico si eres tan bonita y dímelo tu palomita si necesitas calor Yo pudiera hacer lo que tú quieras mi preciosa palomita mi cariño y mi pasión Si ya no quieres volar solita mi querida palomita te daré Como dice mi palomita De vuelta y vuelta sin descansar Si ya no quieres volar solita mi querida palomita mi pasión Mi palomita y mi palomita De vuelta y vuelta sin descansar Si ya no quieres volar solita mi querida palomita mi querida palomita ¡Gracias! Del famoso clavel que me dio en San Francisco no queda nada Yo lo quise tener pero se marchitó aunque lo regaba Del famoso clavel que me dio en San Francisco no queda nada Yo lo quise tener pero se marchitó aunque lo regaba Como se desojó que lo dije quedó todo marchito Una a una cayó las hojitas del lindo clavelito Como se desojó que lo dije quedó todo marchito Una a una cayó las hojitas del lindo clavelito Ya no voy a cantar aquella canción que me enamoro La de los clavelitos tan alegritos que eran tú y yo Ya no voy a cantar aquella canción que me enamoro La de los clavelitos tan alegritos que eran tú y yo El sentimiento de un hombre enamorado ¿De qué? ¿De qué? Y de... ¡Goles! ¡Goles! Para el mundo ¡Goles! 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 Si por la iglesia o por lo civil Como tú quieras mi herida Yo tiene tanto tiempo de haberte conocido Mi vida consentida yo te quiero proponer Porque en este momento siempre he sido tu amigo Pero lo que yo quiero es que seas mi mujer Si quieres nos casamos de la forma que quieras Conjure en una iglesia o por lo civil Quiero llenar bien buena, mi vida consentida Contigo toda la vida yo sería feliz Como tú quieras el matrimonio Si por la iglesia o por lo civil Oye, mami Y el Miguel Cune es el que suena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 Gracias por ver el video. Y yo, ¡Suscríbete. 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 Quiero que me regalen la última bulla a la cuenta de tres La última bulla a la cuenta de tres A la una, a la dos y a las tres ¡Venga la bulla! ¡Venga la bulla! ¡Ey! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!